Bueno, pues hoy estoy muy contento, este estudio se viste y de gala, con la presencia del doctor Daniel Sobato, politólogo, jurista, experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, director general de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Usted lo conoce, lo conoce muy bien, pero hoy está aquí y me llena de alegría, querido Daniel. Muchas gracias, me da mucho gusto verte. La alegría es totalmente recitua. Un placer estar aquí contigo. Oye, llegas en, bueno, cada vez que hablamos, es un momento, ¿sí? Claro. Están pasando las cosas con un ritmo, con un nivel de, ritmo de vértigo, ¿sí? Sí, es lo que hablábamos la otra vez, Joaquín. Antes costaba como encontrar noticias que fueran realmente noticias. Yo creo que, bueno, en gran medida también por todo lo que significa hoy el impacto de las redes sociales, una sociedad mucho más globalizada que hace que haya mayor cantidad de noticias. El Twitter. Hace años atrás el Twitter no existía. Hoy gran parte de la génesis de las noticias son los Twitters. Si a eso le unís lo que hablamos la última vez que estuvimos juntos acá, que es el tema de los liderazgos tan particulares que estamos teniendo, el de Putin, el de Trump, el de Erdogan, el de Xi, el de líder de Corea del Norte. Entonces, bueno, cuando tú combinas las dos cosas... El de Maduro. El de Maduro. Cuando tú combinas las dos cosas, realmente, prácticamente, ahora tienes que ver de todo el cúmulo de noticias, cuál es la que escoges que sea la noticia. La noticia lo vimos ayer con la declaración de Trump respecto de los incidentes, ¿no es cierto?, en Virginia, etc. Entonces, todos los días estás corriendo detrás de las noticias porque una noticia te termina tapando la otra. Oye, hablando de eso, la caída de Macron, ¿qué poco le duró? Sí, claro. Yo creo que, un poco lo que hablamos antes de empezar el programa, ¿no? Son sociedades donde se busca frente a esta malés que hay con la política, ¿no? Este estado de malestar con la política. Porque Europa está pasando una situación muy especial, que es inédita desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Que es que, por primera vez, los hijos de esta generación van a tener un nivel de vida por debajo de la que han tenido sus padres. Ese estado de bienestar que solamente los europeos habían logrado construir y que le daba permanentemente una movilidad social ascendente y siempre la expectativa de que el futuro siempre iba a ser mejor, eso se está desinflando. Y bueno, una cosa es la capacidad que tiene un líder como Macron para ganar las elecciones, para conectar con la ciudadanía, para decirle, confíen en mí, denme en su voto, yo voy a hacer las cosas bien, voy a hacer lo que tengamos que hacer. Y otra cosa es cuando ya ganas la elección y tienes que comenzar a gobernar y comienzas a tener todos los conflictos de interés. Eso lo decíamos contigo en uno de los programas, ¿no? Así es. ¿Y es el caso Trump? Es el caso absolutamente Trump. Aunque yo creo que en el caso de Trump todavía él sigue conservando en el núcleo duro que los llevó al poder apoyo. Porque creo que Trump está siendo claramente muy antipático y muy criticado por aquellos que desde el día uno dijeron Trump va a ser un pésimo presidente y es la persona que Estados Unidos no debería llevar a la presidencia. Pero aquellos que votaron por Trump, casi que yo diría ese núcleo duro, que los representa él muy bien, con su racismo, con su fobia frente al extranjero, con su temor a que los extranjeros, los migrantes vienen a robarnos el trabajo, etc. Ese sigue todavía apoyándolo. Wall Street lo sigue apoyando por el momento, confiando de que más tarde o más temprano hará la reforma tributaria. El rally en Wall Street a la fecha ha sido muy importante. Histórico. El tema del crecimiento de trabajo también ha acompañado a Trump. Hoy tenemos un nivel de desempleo quizás de lo más bajo, 4.2, 4.3, que para los estándares de Estados Unidos ese nivel es pleno empleo. Y lo que vamos a tener que ver es, bueno, fundamentalmente los problemas serios lo está teniendo en dos niveles. Uno en la política exterior, también lo conversamos contigo. Que a este grupo no le importa nada. Que a este grupo el tema de política, al contrario, el hecho de América primero y volver a restaurar la credibilidad y el liderazgo de Estados Unidos, refuerza aún más el apoyo a Trump, que lo está llevando a chocar. Fíjate, en este momento está teniendo un conflicto con Putin, con la expulsión de 755 diplomáticos norteamericanos que Putin le está enviando de regreso. Está teniendo una suerte de guerra comercial en Ciernes con China, con Xi, pero a su vez le está diciendo a Xi, ayúdame con el tema de desinflar la tensión en Corea del Norte. Está teniendo una escalada muy fuerte que ahora pareciera ser que está desinflándose con Corea del Norte. Habló de la posibilidad de una, que no había que descartar una imposible invasión militar a Venezuela. Entonces ha ido acumulando muchas tensiones en simultáneo y en lo interno para mí lo más criticable fue lo de ayer. Lo de ayer es una declaración realmente... Bueno, fue una tras otra. Primero el silencio. Claro, primero fue un silencio, después fue una condena muy tibia, después fue una condena más enérgica y después se retractó ayer diciendo, bueno, acá hay personas buenas en ambos lados y hay responsabilidades en ambos lados. Lo cual, en mi opinión, es una declaración realmente no solamente condenable, sino despreciable. Un presidente de Estados Unidos en una sociedad tan polarizada como quedó después de la elección pasada, con una tradición donde el tema del racismo, del odio, de la discriminación está muy presente, con grupos como el Ku Klux Klan, la supremacía blanca, etcétera, que el presidente de Estados Unidos, en lugar de venir y poner paños tibios, en lugar de hablar de la importancia y la tolerancia, o sea, criticar fuertemente el odio, haya hecho una declaración como la de ayer, yo creo. Bueno, fue no solamente criticado, yo te diría que prácticamente de parte de todos los sectores dentro de Estados Unidos, sino también, por ejemplo, el secretario de Naciones Unidas, muy enérgico, diciendo tenemos que estar en contra del odio, en contra del racismo, en contra del antisemitismo, en contra de la islamofobia, muy preocupante, porque esa es una sociedad que siempre ha tenido estas tensiones, y si Trump no las maneja muy bien, puede terminar generando... ¿Nos va a exacerbar? Sí. ¿Por qué? Porque como exacerbó el odio a los migrantes, centralmente a los mexicanos, a lo largo de la pre-campaña, la campaña, y a su discurso de presidente. Porque el odio estaba ahí abajo, latente. Correcto. El rechazo. Correcto. Y Obama, en sus ocho años, hizo muchos esfuerzos, pero vos viste que aún con Obama, y aún pese a todos los esfuerzos que hizo Obama durante su administración, en determinados momentos, sobre todo con el tema de la población afroamericana, con incidentes con la policía, en un momento determinado explota la violencia con 24, 48, 72 horas. O sea, como tú dices, ahí hay una raíz muy profunda que los presidentes de Estados Unidos deberían tratar de calmar, de apaciguar y no de exacerbar. Entonces, vuelvo a criticarla. Yo creo que fue realmente muy lamentable esa declaración. Estoy hablando con el doctor Daniel Zabato. A ver, Daniel, yo creo que la amenaza de Trump de una posible invasión a Venezuela fue un tanque de oxígeno para Maduro. Absolutamente, absolutamente. Fíjate que esa declaración, así como decíamos, si la declaración sobre el tema de la tensión racial en Estados Unidos es despreciable, esta fue una declaración tremendamente inoportuna y inadecuada. Inaceptable. Inaceptable y desafortunada, porque la región venía de haber cristalizado un gran consenso en Lima, en lo que se llamó la declaración de Lima, donde 12 países, incluido México, los países más importantes de la región, adoptaron 16 puntos, de los cuales para mí los más importantes son 5 de esos 16. Primero, se rompió el orden democrático en Venezuela. Dejémonos ya de palabritas y definamos eso. Dos, la Asamblea Nacional Constituyente electa el 30 de julio es inconstitucional y es ilegítima y todos sus actos carecen de validez para la comunidad internacional. Tres, nosotros apoyamos a la Asamblea Nacional, o sea, al Parlamento. Cuatro, todas las decisiones y todos los contratos que el gobierno haga interno dentro de Venezuela o con otras empresas a nivel internacional que excluyan al Parlamento cuando, vía Constitución, el Parlamento debería formar parte o aprobar, van a ser efectos que no van a tener validez jurídica para estos países. Y el punto 16, que era el que señalaba, señores, nosotros nos volvemos a ofrecer para establecer y ayudar a que se restablezca un proceso de diálogo que sea creíble, que tenga garantías, que tenga la sustancia necesaria para ver si podemos encauzar una salida negociada y pacífica, que es lo que yo creo. Esa declaración que generaba un muy buen consenso y que iba a buscar que mayores países, un mayor número de países lo apoyara, incluido la Unión Europea, y en la cual Estados Unidos debía sumarse junto con Canadá, de pronto, Trump, el día antes que su vicepresidente iniciara la gira por América Latina a Colombia, Argentina, Chile y Panamá, habla de una posible intervención, entonces le da, genera un problema a todas las cancillerías que tienen que salir rápidamente a decir, nosotros no estamos con la intervención militar. Le da un balón de oxígeno a Maduro en un momento clave donde Maduro venía perdiendo cada vez más espacio y legitimidad. Y entonces dice, bueno, pero ahí, ustedes ven, el presidente de Estados Unidos lo está diciendo, yo hablé todo este tiempo, el imperialismo nos quiere invadir, con lo cual también ayuda para movilizar ejercicios militares. Y crear el espíritu nacionalista de todos. Exacerbar el nacionalismo, decirle a la oposición, ustedes son los que están, la oposición tarda 48 horas en salir a condenar esa declaración. También un retraso. Entonces también ahí hay un problema importante, la oposición tiene que organizarse de mejor manera, fortalecer su unidad y ser mucho más rápida, porque si no le van a seguir ganando de mano, y a su vez le genera un problema a su vicepresidente Pence, que al día siguiente tomaba un avión para visitar estos cuatro países, y ha tenido que hacer un control de daño y poner la cara amable, la cara diplomática de esta administración. Pero fíjate lo que en este momento, hablando de Pence, le está pidiendo a los gobiernos de Chile, Brasil, México y Perú que corten relaciones con Corea del Norte. Lo que México no va a hacer. Si es que las tiene, no sé si tenga México relaciones con Corea del Norte, yo supongo que sí, pero si las tiene, no las va a cortar. Sí, yo creo que ese pedido, bueno, me imagino que a nivel bilateral, cada cancillería evaluará, pero obviamente América Latina, el tema de Corea del Norte, no es nuestra prioridad. Yo creo que lo fundamental del viaje de Pence es cómo logramos fortalecer una coalición de la región, de América Latina, con el apoyo de la Unión Europea, con el apoyo de Canadá, con el apoyo de Estados Unidos, para buscar un enfoque multilateral, que descarte por completo cualquier tipo de intervención militar, pero que ponga acento en qué tipo de sanciones económicas inteligentes debemos aplicarle al gobierno de Maduro para obligarlo a llevar a una mesa para restablecer un proceso de diálogo que conduzca a una salida pacífica y negociada. Esa es la prioridad en la región, porque lamentablemente América Latina, a casi 40 años de haber iniciado la tercera ola democrática, no ha encontrado todavía hoy cómo resuelve, dentro de la región, con los organismos y los mecanismos que tiene la resolución pacífica de controversia, el gravísimo problema de Venezuela, que ya ha dejado de ser una crisis venezolana, exclusivamente, y se está convirtiendo cada día más en una crisis regional. En una crisis regional y en donde México queda atrapado, al sur con Maduro y Venezuela, y al norte con Trump y Estados Unidos. Absolutamente. Bien, ahora, esto es en cuanto, sé que te vas a tu medio, a tu hábitat natural que es el avión, ¿verdad? Sí, exactamente, en un rato. Sí, dime, de la última vez que hablamos, ¿cómo estás viendo México? México, yo creo que como habíamos señalado, ya entró en campaña. Sí, sí. Y creo que acá lo que viene es una definición de cuál es el rumbo, cuál es la brújula que se le pone al país de cara a los próximos seis años. Las elecciones de México están enmarcadas dentro del proceso electoral más importante que va a tener la región en los últimos treinta años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en los próximos quince meses, desde octubre de 2017 a diciembre del 2018, va a haber ocho elecciones presidenciales en América Latina, más una elección de medio periodo de mucha importancia, como va a ser el 22 de octubre en Argentina, tuvimos las PASOS el domingo pasado, más eventualmente la elección regional que tendrá lugar en Venezuela. Pero de las presidenciales, la de México se inserta en este rally de ocho elecciones presidenciales. Así como este año fue el año fundamental en materia electoral para Europa, para ver qué rumbo tomaba, estos quince meses van a ser fundamentales para ver qué rumbo toma la región. Tenés elecciones en México, tenés elecciones en Brasil, tenés elecciones en Venezuela, tenés elecciones en Colombia, tenés elecciones en Costa Rica, tenés elecciones en Paraguay, tenés elecciones en Chile, tenés elecciones en Honduras. Bueno. ¿Ok? Ahora, lo interesante de todo esto, Joaquín, en el fin de los noventa, inicio del dos mil, casi toda América del Sur giró a la izquierda, con los diferentes modelos de izquierda, la ALBA, izquierda más moderada, etc. Mientras que acá se produjo la alternancia del PRI, después de 71 años, y de una manera u otra México giró más bien al centro derecha con el PASOS. Bueno, podría darse la casualidad de que mientras el grueso de Sudamérica ahora está girando al centro derecha, se abriría la oportunidad, y yo creo que ese es el gran dilema en México, de que México podría estar girando hacia el centro izquierda, o no. Entonces, fíjate este juego de bisagra, donde cuando América del Sur giró hacia la izquierda, México giró a la derecha, y ahora cuando Sudamérica está girando más bien al centro derecha, se abre la posibilidad, digo, no es que va a ocurrir. Y yo creo que eso es lo que tienen que definir ustedes los mexicanos. Bueno, y este escenario se planteó en 2006, en 2012, con el mismo Andrés Manuel López Obrador. Ah, sí, en 2000, con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, pero creo que en ese momento la coyuntura, tanto interna como regional, era diferente. Sí, totalmente. Número uno. Número dos, aún perdiendo, Andrés Manuel tenía vida política todavía. Yo creo que este es, digamos, no sé, pero me da la impresión de que este es como su último partido, ¿no? O sea, o ahora ya logra llegar a la presidencia, o caso contrario, creo que le costaría muchísimo ya su edad, etc., buscar por una cuarta vez. Entonces, creo que se van acumulando. No tenías un Trump que te podría llegar a polarizar. Yo creo que también, en gran medida, va a depender de lo que pase con lo que inició hoy, el proceso de renegociación, la relación entre México y Estados Unidos, si se estabiliza o no se estabiliza, la situación económica, qué pasa con el tema del peso dólar, o sea, en qué condiciones llega México en julio del año que viene. Y bajo ese punto de vista, creo que tanto el tema geopolítico, fundamentalmente con Estados Unidos, el tema económico, el tema comercial, van a ser todos los elementos que van a poder ir generando o un escenario de, juguemos más a un escenario de mayor estabilidad, de mayor tranquilidad, de no un cambio tan abrupto, o una sensación ya de como de hartazgo, como diciéndonos, hemos intentado que regresara el PRI, no nos funcionó, le hemos dado dos gobiernos al PAN, tampoco estamos a gusto, intentemos ahora ver si podemos buscar una salida mucho más abrupta, con un liderazgo mucho más diferente del que hemos venido probando. Yo creo que ese es el gran tema. Por el otro lado, creo que la virtud que tiene México es que como no entró en estas experiencias de cambio más radicales tan temprano, puede mirar, no tanto en Centroamérica, pero sí puede mirar en el sur diciendo, oye, ¿cómo le ha ido a aquellos países que han intentado hacer un cambio mucho más abrupto? Y en función de eso también sacar sus propios análisis. Creo que esa es la ventaja que tiene México, ¿no? Pero si decidiera hacer un cambio más abrupto, y ese cambio más abrupto sería Andrés Manuel, nuevamente estaríamos viendo que México estaría girando en una dirección contraria a lo que giró y a lo que está girando en este momento América del Sur. Claro, hay que ver qué pasa en Brasil, si Lula va a poder participar o no va a poder participar, y en qué condiciones deja el Temer el gobierno. Hay que ver qué pasa en Chile ahora en noviembre, que nos sentiremos muy honrados, ojalá nos puedas acompañar. Todo pareciera indicar que tiene muy buenas posibilidades el regreso de Piñera. Hay que ver qué pasa en Colombia. Entonces, tienes elecciones de mucho peso, y hay que ver qué pasa en las elecciones de medio periodo en Argentina, donde si todo ocurre similar a lo que ocurrió el domingo con las PASO, con las primarias, pareciera ser de que el gobierno de Macri saldría fortalecido, y si las cosas continuaran, le podría dar la posibilidad de aspirar a una reelección en el 2019. Bien, pues, mi querido Daniel, sé que tienes que ir al aeropuerto, y yo te agradezco, soy feliz de que hayas aceptado venir al estudio, sabes que esta es tu casa, y sabes que es un privilegio huirte y aprenderte. Al contrario, muchísimas gracias. Siempre es un enorme placer estar aquí contigo, con tu equipo, y en esta tu casa. Muchas gracias. Gracias, querido Daniel. El doctor Daniel Sobato, politólogo, jurista, experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, director regional de IDEAPA Internacional para América Latina y el Caribe.